Este conflicto comienza cuando esta empresa FENI, que es una empresa americana, se hace cargo del trabajo, subrogando en obligaciones y derechos lo que es a todos los trabajadores, en principio, el 1 de agosto del 2019, y a partir de esa fecha que se hace cargo del trabajo, pues empezamos a tener problemas de incumplimiento de los acuerdos de subrogación. Eso supone que cuando conlleva los incumplimientos de los acuerdos de subrogación, se deriva en la máxima expresión, que es la situación actual que estamos, que es en 13 despidos. Este conflicto empieza porque la empresa ha despedido a varios compañeros, y bueno, no da la situación, hay trabajo para ellos y para 20 más quizás, o no sé. Pero empieza de ahí, de que ellos creen que con la mitad podemos hacer todo el trabajo que hay, y no es correcto. La relación que tiene FENI con Acerinó es una relación de trabajo, vamos, que sin nosotros, digamos que Acerinó no podría seguir trabajando, porque nosotros nos dedicamos a recoger la escoria que Acerinó de Seixia, la pasamos por un proceso en nuestra planta, con una serie de maquinaria y de plantas, y la cogemos y se la damos, se la devolvemos otra vez a Acerinó de forma del acero limpio. Entonces nosotros tenemos un llano que es donde el material se deja y ese llano, al estar ahora mismo haciendo nuestro trabajo, trabajadores de Acerinó, pues nos está costando más entrar para adentro y que se solucione todo este tema. El problema que tenemos con FENI es que no quieren respetarle la subrogación y de ahí vienen 13 despidos y 65 familias apoyando a estos compañeros. Desgraciadamente deberían de haber más personas. Es triste que CGT, que no es firmante de este convenio, porque no nos dejan participar tampoco, esté defendiendo una cosa que deberían defender UGT y Comisión Obrera, que son los firmantes de este acuerdo. Deberían de velar porque este acuerdo se cumpla íntegramente. Y no es así. Llevamos 42 días porque no contamos con el apoyo de los sindicatos mayoritarios del sector del metal. ¿Y por qué no contamos con el apoyo de estos sindicatos mayoritarios del convenio del metal y de las partes firmantes? Porque ellos mismos forman parte del comité de Acerinó, los mismos que firmaron los despidos de 24 trabajadores, sin ninguna lucha llevada a cabo. Y ahora mismo les supone que nosotros, si conseguimos la remisión de esos trabajadores, les va a suponer un varapalo para ellos. Y no lo pueden permitir. Por eso no solo luchamos contra la presa principal, sino contra este comité, y lo digo abiertamente y públicamente, corrupto. Corrupto, lo vuelvo a repetir. Y que hagan la querella que ellos crean pertinente. Porque lo puedo probar. Entrar ahí y parar a la contrata que hay que estar haciendo nuestro trabajo. Porque una inspección de trabajo ya ha dado su potestapa, que eso es ilegal. Ya tenía que estar la policía judicia aquí para parar eso. Lo más importante para mí de todo este conflicto es que yo creo que las personas que han derivado de este ERE no saben la de familia que hay detrás trabajando. Y yo, desde mi punto de vista, que llevo cinco años aquí trabajando, no ha habido ningún tipo de problema con los trabajadores y que de buena primera y sin causas justificadas, que es lo más importante, nos dejen fuera en la calle. Vamos, yo creo que ni hay derechos ni hay en este momento una situación que dé a esos despidos. Es que no lo hay, legalmente no lo hay, ni por tema legal ni por tema de trabajo. Ahora mismo no estamos en situación, ni Acerinó está en situación, ni Fénix está en situación de los despidos. Ni se puede acoger a los tipos de contrato porque ya el inspector dijo que los contratos eran totalmente legales, ni en el tema económico porque ya se sabe que Acerinó en 15 días ha producido lo mismo que en 30 días. Entonces, ahora mismo no hay situación. En el momento de que hagan otra planta, que Fénix quiera hacer otra planta nueva, que ya se vea, pues entonces ya eso dentro de un año o dos, que se dé la circunstancia. Si se dan, pues mira, pues ya se verá la forma. Pero ahora mismo, a día de hoy, no hay forma ni por dónde cogerlo de los 13 despidos que hay. Llevo 35 años. Tuve razonado que después de 35 años no me vea en una calle, que no le pueda dar de comer a mi hija ni a mi familia ni nada, inclusive a mis compañeros también. Se ve razonable cuando hay trabajo. Es que hay trabajo, es que hay trabajo. Es que no es que esto salga ahí, no. Es que nos quieren fastidiar, nada más. Trabajo hay. ¿Por qué no nos meten a trabajar? ¿Por qué? Estamos pidiendo una subrogación. Tener nuestros derechos que nos hemos concedido en X o en lo que sea. Pero, cojones, queremos trabajar nada más. No queremos confrontaciones ninguna. Eso le diría yo a las personas que se vean en mi lugar cuando estén dos meses en la calle. La actuación que tomamos, primero, hacemos una huelga parcial de dos horas para ir informando a los diferentes contratas y digamos a los trabajadores de todas las factorías de que tenemos un problema. A partir del 3 de agosto iniciamos una huelga indefinida y obviamente ya nos vemos obligados a formar un campamento permanente para reivindicar la situación actual en la que estamos. El tiempo que yo creo que debería de ser notable para algunos jefes y directores de hacer y no y de empresa, el tiempo que llevamos aquí en la puerta y que no se ha pasado absolutamente nadie aquí, ni a preguntar, ni a poner, ni a poner una solución que es lo más raro que hay. Que no se haya fijado la empresa en darnos una solución, por lo menos una reunión, para ver qué solución se le pone a esto. La solución correcta para nosotros es seguir como estábamos hasta que ha hecho este conflicto, que nosotros somos fijos indefinidos a tiempo parcial en esta empresa y trabajar los seis meses que trabajamos y los otros seis meses no, y así nos vamos rotando con otros compañeros y así trabajamos, que llevamos dos años trabajando por igual. La subrogación es una cosa que se quieren quitar, les estorba hace mucho tiempo, les estorba porque están obligados a mantenerle empleo a los mismos trabajadores y ellos lo que quisieran ya históricamente es quitarnos este derecho, ¿por qué? Porque mañana ya entra el miedo, ya aquí todo vale, si entra la empresa tal, ya al no haber subrogación, pues tú ya no te quedas, elijo a los que me interesan y van metiéndole el miedo en el cuerpo y eso es lo que queremos evitar, de que eso no se pierda, como se pierda eso estamos perdidos. Entonces, lamentablemente, pues seguiremos saliendo en la tele por temas de narcotráfico y eso que es lo que parece que venden las televisiones. Este tipo de conflictos que están en la provincia de Cádiz, a la orden del día, pues nadie se hace eco de ellos y deberían, deberían de hacerse. Por lo que se pide, todos a trabajar, todos, los seis despedidos, los antiguos, demás, y volveremos a formar parte e intentar arreglar esto, pero por lo menos empezar a trabajar y ya, después pues se podrían ver muchas cosas, se podrían plantear muchísimas cosas, pero ya a partir de ahora que ya llevamos, ya pienso ya para dos meses, yo pienso que lo prioritario es trabajar con subrogación absoluta 100% y ya después hablaremos.